Para mejorar los ingresos de los mototaxistas no es necesario incrementar las tarifas, solo normar que todo niño de edad escolar pague pasaje, sugiere un operador de ese transporte. Alberto Lizama Adrián es un mototaxista de José María Morelos que observó que al paso de los años se hizo costumbre que los usuarios no paguen el pasaje de menores de edad preescolar, cuando esto implica una responsabilidad para el prestador de servicio. Lo que se debería analizar es, por ejemplo, como eso. Tiene una niña, sube y te paga 10 pesos, pero es una responsabilidad llevarlos. No le cobras, pero en un accidente sí le tienes que pagar. Entonces, si a ti no te vea nada, ¿cuál es tu ganancia? Que se vea la manera de que, así como a los de primaria, se les cobre un poco, un porcentaje a los de... Sugirió que los dirigentes de los diferentes sindicatos homologuen criterios y establezcan cobros de servicio a todo infante de edad escolar. Esto, aunque sea lo mínimo, porque impactará positivamente en los trabajadores del gremio, que cada vez ven más reducidas sus utilidades por el constante encarecimiento de combustible lúbrica antirrefacciones. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. 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 Gracias.